Recién dialogábamos con el presidente del Club Atlético Tranqueras, también luego con el presidente del Artigas Fútbol Club. Ahora estamos con el presidente del Centro Artigas Uruguay y estamos realizando un sondeo de cómo están las tareas previas al carnaval en cada una de las tres instituciones que realizan actividades carnavalejas en nuestro medio. Rubén, sabemos que la directiva viene trabajando. Si bien no hay detalles confirmados, ya hay una evaluación de qué es lo que se piensa hacer para carnaval. Entonces sabemos que la directiva está trabajando y queremos que nos cuentes al respecto. Bueno, ayer miércoles, como es habitual, se reunió la comisión directiva del Centro Artigas Uruguay donde como único punto se trató la organización para la semana de carnaval. Problemas económicos que todo el mundo conoce, nos va a prohibir de hacer lo que nosotros deseamos. Pero dentro de las posibilidades estamos estudiando la forma de poder llevar adelante, como siempre, los tres días de baile, o sea, los dos sábados y el jueves. Y inclusive pensamos que el carnaval va a ser tenido en cuenta con una reina para animar los bailes en nuestra institución. En cuanto a la campaña de socios, que también en cierto modo tiene que ver con carnaval, porque va a atraer a la masa social el mayor número. ¿Cómo estuvo la situación? ¿Fue buena la respuesta de los vecinos? ¿Se asoció un buen porcentaje de gente? Bueno, yo creo que no llegó a la expectativa que teníamos nosotros. Pero hemos conseguido un 50% de la cantidad de socios que teníamos, hemos conseguido un 50%, o sea que fue bastante buena la campaña. Pero no llegó a la perspectiva que teníamos con respecto a cantidad. De todas maneras, la respuesta de los socios, ya que ya estaban en cartelera, creemos que ha sido importante, teniendo en cuenta que se realizaron dos eventos. Dos cenas show, podríamos decir así, espectáculos con presencia de socios, con cena, y marcaron éxito, ¿verdad? Bueno, eso es una de las metas que tenemos. O sea, el socio atraerlo de la forma de darle espectáculo, de darle actividad en el club, cosa que lamentablemente no teníamos en la institución. Hemos conseguido con esas dos cenas show atraer el interés del socio, digamos, el socio adulto mayor, y estamos con los bailables que empezamos a realizar los domingos, los bailables en el matiné. Hemos tenido muy buena acogida de los socios suscriptores, los jóvenes que a través de la discoteca están interveniendo en los bailables que organizamos. Rubén, esto ha sido una especie de presentación de lo que va a ser el carnaval en esta institución, que como todas las otras instituciones está trabajando recién, ajustando detalles, y les contamos que también va a tener su carnaval animado en esta institución, Centro Artigas Uruguay. Gracias Rubén, y dices tu mensaje a los socios a interesarse en las semanas que venideras por esta actividad que es el carnaval. Bueno, nosotros esta semana concretaremos el contrato con la orquesta que animará los bailes en carnaval y, lógicamente, inmediatamente pondremos en cartelera e informaremos a los socios la actividad confirmada, la actividad para el carnaval 1998. Gracias a Canal 2 y gracias a ustedes. Luego de la pausa proseguimos con la programación del canal de nuestra gente.